Bueno, seguimos, el Tribunal Constitucional rechazó este jueves las declaraciones que hizo el director de aduanas, Fernando Fernández, a través de un medio de comunicación, donde descartó una eventual sentencia de este organismo sobre el contrato de los rayos X, aplicables a los furgones que se utilizan para el comercio internacional. La Alta Corte afirmó que rechaza vigorosamente la posición de Fernández por ser violatoria a la Constitución y porque, según estos jueces, constituye, además, un mecanismo inaceptable de presión a la jurisdicción constitucional. La Dirección General de Aduanas se adhirió en 2013 a una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por varias asociaciones empresariales del país en contra de un contrato que otorga a una empresa privada la instalación y manejo de rayos X en los puertos dominicanos.